Compramos este alambre blanco en una tienda de frenazo cerca de la casa y preparamos el área. Este es un sistema de cultivo del tomate donde se deshija la planta y se amarra sobre todo a la altura. Ya trasplantamos aquí, sembramos los surcos a una distancia prudencial y ya estamos amarrando. Por ejemplo, aquí ya estamos amarrando las plantas para que ella pueda subir. Como pueden observar aquí, ya hay una frutificación de esta primera planta que es este surco. También tenemos aquí, acércate también, tenemos aquí también el fruto, los primeros frutos que están, que empezamos heridos. Esta área se incrementó y preparamos también, sígueme, un área específica para plantar las posturas del pimiento california. Que ya está prácticamente, ya falta un poco para que empiecen a florecer. También, sígueme, tenemos aquí, que hemos preparado un área experimental con las posturas de frutabomba para poderla sembrar alrededor de toda la cerca de la casa de mi hija. El siguiente video lo haremos cuando ya esté la producción lista para consumir por lo menos primero el tomate. Muchas gracias.